Es lamentable el acuerdo de consejo número 070 del año 2016 en el cual de fecha primero de abril de este año donde cual acuerdan en el sortículo primero por unanimidad rotar y trasladar trasladarme a mi y mi calidad de responsable de la división de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente a otra área. Ese documento o ese acuerdo de consejo se me ha notificado hace dos días con la finalidad de hacerme de conocimiento el acuerdo que han suscrito todos los regidores de la Municipalidad Institutal de Peixano. Como tenemos todo conocimiento, imagino que ya porque hoy en día se han enterado los regidores es un acto ilegal ya que su función dentro de la Ley Orgánica Municipalidad es su función de ello fiscalizar no someterse a actos administrativos ni ejecutivos. En este caso están que se someten a un acto administrativo que me da pie a hacerle una denuncia penal por abuso de autoridad y asupación de funciones. Esto traerá como consecuencia a los siete regidores porque es por unanimidad la vacancia. El día de ayer ya he solicitado a la Municipalidad copia fedateada del acuerdo de consejo número 70-2006 así como copia fedateada de la sesión de consejo celebrada el 29 de marzo del año 2016 en el cual acuerdan ellos por unanimidad a hacerme entrelado. Con esos documentos y como medio probatorio en el día que ellos me otorguen porque les he pedido por acceso a la información pública que tienen un lazo de siete días no creo que me puedan pedir una prórroga porque son documentos recientemente elaborados y notificados no creo que haya ningún inconveniente de pedir prórroga. Una vez que me entreguen esos documentos estaré haciendo mi denuncia penal ante la Fiscalía Mixta de acá de Paixán. Yo he decidido y como Secretario General de los trabajadores de la Municipalidad de Paixán sí voy a hacer esa denuncia para que ellos puedan hacer su descargo o ver qué es lo que se dio. Me imagino que estos acuerdos están también ellos representados por un asesor legal en el cual tienen la obligación ellos también de ver hasta dónde es su alcance de sus funciones. Yo y ya hemos acordado en la asamblea que hemos tenido ayer donde me recomiendan varios compañeros del sindicato que hagamos esa denuncia con la finalidad de que de hacer valer y respetar nuestros derechos laborales nuestros derechos como trabajadores. Si en esta oportunidad se están metiendo contra el Secretario General imagínense que se somete con un solo socio el sindicato. Entonces tenemos que poner alto a esta clase de aburrido.